Hello people, bienvenidos a Never Use Yellow. Hoy tengo un anuncio muy importante para hacer, así que voy a cambiarme de ropa, ¿ya vengo? Ahora sí. Oficialmente se abre el primer concurso de monólogos virtuales de Never Use Yellow. Así que quédate hasta el final del video que te cuento cómo vas a poder participar. ¡Venga la intro! Quienes están suscriptos ya saben que en este canal he traído contenido sobre teatro. Ya sean entrevistas, análisis de obra, te hablé de uno que otro director y también de temas que pueden tocar las artes escénicas. Esto es porque el objetivo de Never Use Yellow es la divulgación de teatro a través de internet y redes sociales. Y hace poco me pregunté, hmm, ¿cómo crear algo participativo que vaya con el espíritu del canal? Si bien con la pandemia el teatro ha tenido sus... cosas, surgió la idea de hacer este concurso de monólogos virtuales y dije, bueno, ¿por qué no que las bases y condiciones sean un video? ¡Qué curioso que esa trampa me haya traído hasta aquí! Así, a continuación y de modo muy resumido, te cuento las bases y condiciones para participar del primer concurso de monólogos virtuales de Never Use Yellow. ¡Vamos! Para inscribirte tenés que ser mayor de edad, residir legalmente en Argentina, llenar un formulario de inscripción, suscribirte al canal y seguirme en Instagram que... No, mentira, no hace falta, no hace falta. O sí. No, realmente no. Pero si tenés ganas de suscribirte y de seguirme en las redes sociales, está todo más que bien. Guiño, 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 guiñito, guiño. Como último requisito está poseer una cuenta bancaria a tu nombre porque... sí, hay... Voy a entregar tres premios en efectivo. El tercer premio va a ser de 6 mil pesos, el segundo de 7 mil y el primero de 8 mil pesos. Eh, sí, muy lindo todo, pero ¿y cómo me inscribo? ¿Viste que te dije del formulario recién? Sí. Bueno. En la descripción de este video tenés el link del formulario para inscribirte donde vas a tener que poner tus datos personales, los datos del monólogo y un link para verlo. Se permite un monólogo por persona y tienen que ser monólogos inéditos u originales o en el caso de que conozcas al autor y pueda brindarte una nota donde dice que te da permiso para usarlo, también lo vas a poder adjuntar en el formulario de inscripción. La convocatoria va a durar un mes y tenés hasta el 13 de junio inclusive para enviar tu inscripción. Recuerden también que solo pueden participar si cumplen con los requisitos que ya mencioné. Bien, por favor, Emma del futuro que esté editando, sacame la música que llegue a la parte más importante. El monólogo. El monólogo debe ser de formato audiovisual, o sea, un video de voz interpretándolo que dure como mínimo 8 minutos y como máximo 15 minutos. Cosa súper importante, número 1. El video debe ser un plano secuencia, es decir, que sea grabado de principio a fin sin cortes ni montajes de varias escenas. Por ejemplo, cortar escenas de esta forma no está permitido. Pero sí se puede hacer un proceso de edición, como insertar textos, efectos, sonidos, colorizaciones o música en postproducción. Cosa súper importante, número 2. Cuidar la calidad y sonido del registro. Lo importante es que tu monólogo pueda verse y escucharse correctamente, porque, sorpresa, los ganadores van a ser publicados en mi canal. No pido que sea una producción cinematográfica ni mucho menos, pero la calidad del video va a ser tomada en cuenta a la hora de hacer la selección de ganadores. Ah, y por las dudas, sí, se puede usar amarillo. La selección de los monólogos estará a cargo de un jurado integrado por gestores, artistas y docentes de teatro elegidos por mi persona, que anunciaremos a los ganadores el día 30 de junio a través de mis redes sociales. Se va a tener en cuenta la interpretación y la puesta en escena, manipulación de los elementos con los que grabes, iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje y, como ya dije, la calidad del audio y video del registro. Yo sé que estoy siendo muy pesado con esta parte, pero realmente quiero que se transmita el espíritu de Never Use Yellow, la divulgación del teatro en internet y también las herramientas audiovisuales incorporadas en favor del lenguaje teatral. Y con eso, ya estamos. Cualquier duda que tengas podés dejarla en los comentarios, así las respondo y entre todos podemos armar una sección de preguntas frecuentes para que si alguien nuevo viene al video y tiene la misma duda que vos, capaz que la encuentre justamente en los comentarios. Además, en la descripción también tenés este mismo reglamento, pero en formato PDF. Desde ya estoy muy emocionado por ver sus producciones, muchísima suerte y por favor no se olviden que en este canal hacemos contenido sobre teatro a la par de otros youtubers de teatro y danza con quienes conformamos Cámara Negra y que, bueno, pueden encontrarlos en la página principal como canales sugeridos o en la descripción de este video también, todo está en la descripción del video para que, bueno, para que los vayan a ver si les interesa también. Muchas gracias por ver, espero sus monólogos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!